Mi intervención radica en la solicitud de ampliación de medidas cautelares a la CIDH. Jorge Glass ha sido favorecido por unas medidas cautelares otorgadas en el año 2019, las mismas que no fueron acatadas a cabalidad por el Estado ecuatoriano, tanto así que aún continúan vigentes. El año pasado, justo antes de recrudecerse la persecución política y judicial en contra de mi defendido, la CIDH hizo un seguimiento a estas medidas cautelares y nosotros nos reunimos con el departamento encargado del área en diciembre antes de solicitar el asilo y hemos dado información fidedigna en todos los acontecimientos que se han dado en los últimos meses. Finalmente, nosotros solicitamos la ampliación oficialmente de las medidas cautelares el 18 de febrero, las mismas que fueron, su información fue ampliada toda vez que se dieron estos últimos acontecimientos del secuestro de mi defendido. Nosotros hemos ampliado la solicitud de medidas cautelares, alegando pues todo lo que mis compañeros ya han podido argumentar ante ustedes. Entonces, nosotros hemos acogido todos estos argumentos y hemos solicitado la ampliación de las medidas cautelares, toda vez de que el Estado ecuatoriano ha sido sistemático y reiterado en su falta de incumplimiento a el derecho internacional, ¿no?, de conocimiento público y notorio todos estos acontecimientos que se han dado y nosotros pues hemos comunicado lo pertinente al sistema interamericano. También hemos solicitado a la Corte Interamericana, a través de la CIDH, que se le otorguen medidas provisionales, toda vez de que lo que ha ocurrido no tiene antecedentes y no podemos basarnos en alguna jurisprudencia antes dictada, toda vez de que es la primera vez que ocurre un hecho tan deleznable y de tremenda envergadura, ¿no? Entonces, nosotros hemos solicitado también las medidas provisionales pertinentes a la Corte. Esperamos que se puedan pronunciar de manera rápida, de conformidad a la urgencia que esto amerita. Informamos también al sistema interamericano las preguntas que se nos hizo el 18 del mes pasado, de abril, se nos solicitó información adicional sobre qué ocurría efectivamente con el tratamiento médico de Jorge Glass y evidentemente no está siendo suministrado especialmente el tratamiento que está relacionado con su enfermedad de la espondilitis anquilosante juvenil, ¿no? Entonces, se expresó esto a la Comisión Interamericana. Se le ha expresado también que existe una incomunicación y la poca que existe, pues, ha sido incumpliendo, pues, los parámetros internacionales de protección de derechos humanos. No se nos ha permitido efectivamente tener una conversación, un diálogo de manera privada. Y, insistiendo nuevamente en todo lo que dijeron mis compañeros, pues, efectivamente, esto es una violación más a los derechos humanos de Jorge Glass. Con respecto al tema de la eliminación de la difusión roja de Interpol, efectivamente, nosotros en enero también presentamos una solicitud de eliminación roja de Interpol por el caso de la reconstrucción de Manaví. La Interpol nos aceptó el pedido, nos admitió el pedido y, pues, ahora estamos justamente esta semana, pues, actualizando la información de todo lo que ha ocurrido con todos los aportes que se están haciendo de las diferentes áreas. También, el día viernes, presenté una denuncia por fraude procesal, falsificación de documentos. Como ustedes saben, es de público conocimiento que la detención arbitraria de Jorge Glass Espinel se dio en la Embajada. Sin embargo, esto no consta en las partes procesales, ¿no? En todas las partes que se levantaron el día de los hechos, efectivamente consta que tanto Jorge Glass como los aparatos electrónicos fueron... Su cadena de custodia inició en la unidad de flagrancia, ¿no? Entonces, esto denuncia, pues, que existe una serie de irregularidades que no están siendo investigadas y he procedido a denunciar a la Fiscalía para que se pronuncie y haga las investigaciones pertinentes. Eso es lo que puedo decir en cuanto a mi intervención. Le doy paso a la defensa de Alemania. Se solicitaron adopción de medidas cautelares urgentes, dada la extrema gravedad de la violación de los derechos humanos y esto implica asegurar su liberación inmediata y su traslado a la Embajada, a los Estados mexicanos o a otro Estado que quiera intervenir de conformidad al artículo 19 de la Convención de Caracas. El restablecimiento de las comunicaciones y visitas, que ya lo pudo relatar el doctor Villegas, cuál ha sido el contexto en el cual se han desarrollado las intervenciones jurídicas y la asesoría que se le ha podido otorgar al ex vicepresidente Jorge Glass. Asegurar el derecho a un juicio justo y efectivo a la justicia. Eso es lo que efectivamente hemos comprobado a través de todas nuestras informaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no ha sido posible obtener una justicia y se nos ha denegado acceso a ella. El cese de la persecución judicial y política, el monitoreo internacional y la aplicación de medidas provisionales de acuerdo al artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la que la CIDH puede valorar y solicitar las medidas provisionales a la Corte toda vez y cuando de que no se está salvaguardando la vida y la integridad física de Jorge Glass Espinel. A través de la CIDH que se le otorgue medidas provisionales, toda vez de que lo que ha ocurrido no tiene antecedentes y no podemos basarnos en alguna jurisprudencia antes dictada toda vez de que es la primera vez que ocurre un hecho tan deleznable y de tremenda envergadura. Entonces, nosotros hemos solicitado también las medidas provisionales pertinentes a la Corte. Esperamos que se puedan pronunciar de manera rápida, de conformidad a la urgencia que esto amerita. Informamos también al sistema interamericano las preguntas que se nos hizo el 18 del mes pasado, de abril. Se nos solicitó información adicional sobre qué ocurría efectivamente con el tratamiento médico de Jorge Glass y evidentemente no está siendo suministrado especialmente el tratamiento que está relacionado con su enfermedad.